¿Qué es el sendero de la humanidad? Contaba recién Raúl que el primero de enero llega a sus manos, así que bueno, ¿qué tal Raúl? Bien Mario, estamos contentos primero que nos hayan venido a visitar, te agradecemos tu atención y bueno, nuestra inquietud o nuestro objetivo es aportar desde las experiencias de mi vida, de las cosas que a uno le ha tocado pasar en la vida, sirva para otros, aunque sea que sirva para que otro piense todo lo contrario, pero fundamentalmente si a través de lo que uno pueda transmitir actúa como disparador para que esa persona alcance la felicidad y su felicidad no está sustentada en el sacrificio de nadie, pues maravilloso, aunque opine diametralmente opuesta a nosotros. Así que bueno, en base a eso es como que, digamos, eso es un poco una de las filosofías de vida que llevo y también con ese objetivo también surgió, más allá de otras circunstancias, el sendero de la humanidad que es el libro del cual vos hacías referencia, ¿no es cierto? Libro que gracias a Dios vio la luz recién el primero de enero acá de 2012, 2012, ¿no? Si bien la experiencia surge en el año 2004, pero bueno, pasaron muchas cosas en el medio hasta que, bueno, hemos llegado a la conclusión que el primero de enero se materializó y bueno, y ahora está a disposición de todo aquel que quiera disponer de él, ¿no? Si estamos recién en la etapa de distribuirlo, ¿no es cierto? Este libro se ha hecho con el fin de difundir una serie de conocimientos, fundamentalmente para todos aquellos que tienen inquietudes de saber qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no es cierto? Es decir, cuál es el paso de nuestra vida por el plano tridimensional, es decir, por el plano donde todos nos movemos. Hay mucho escrito sobre este tema, pero en general lo que hay escrito no es de lectura simple, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos tratado de volcar en este libro el mensaje claro, tratando de sintetizar el mensaje con la forma para que cualquiera que tenga la inquietud de informarse encuentre en esto la posibilidad de, bueno, de más o menos tener una idea. Y a partir de allí, ¿no es cierto? Bueno, si quiere algún tema profundizar ya recaer en algún autor que se especialice en algún tema específico que en el libro está. Pero tanto para ese caso, o para el caso de aquel que simplemente quiere tener una idea, bueno, yo creo que el libro es un buen disparador, ¿no es cierto? Y además también hay, digamos, tiene un mensaje positivo, ¿no? Hoy en día la gente en general, o hay una gran parte, está preocupada por lo que va a pasar el 2012, este año que recién se inicia, ¿no es cierto? Allá por el 21 de diciembre, porque es justo cuando termina, digamos, el calendario maya. En rigor de verdad, lo que yo recibí en su momento ha sido de que no va a pasar nada, es decir, no va a pasar nada malo. O sea, todo lo que está previsto por pasar ya está pasando, no empezó este año, ya hace mucho tiempo. Es decir, la Tierra está en la antesala de un cambio profundo, ¿no es cierto? Un cambio que es demandado por el universo. Es decir, nosotros somos parte del universo. Y el universo, por, digamos, características de su propia creación, o por las leyes de Dios, o por las leyes del cosmos, o como queramos llamarle, ¿no es cierto? El universo está en una permanente evolución. Y nuestro planeta es parte de eso. Solo que la evolución, ¿no es cierto? En cada componente, en cada cuerpo del sistema solar, es particular. Si bien todos responden a un mismo principio, que es el principio universal, pero cada uno, de acuerdo a la función que le toca, ¿no es cierto? Tiene su ruta, su camino de evolución. La Tierra, por ser parte del universo, está inmersa en un plan de evolución. Pero, ¿cómo se materializa la evolución de la Tierra? Es que, entre la Tierra y los humanos, aquellos que poblamos la superficie, hay una simbiosis, un vínculo muy profundo, donde el planeta Tierra no evoluciona si la humanidad no evoluciona. Y la humanidad no evoluciona si el planeta Tierra no evoluciona. Es decir, que tenemos un matrimonio perfecto, acá podríamos llamarlo, ¿no es cierto? Donde uno depende del otro y viceversa. ¿Qué ha pasado en los últimos cientos de años, no es cierto? Es como que la raza humana, a través de distintas propuestas, fundamentalmente aquellas que están vinculadas con las cosas materiales, ha perdido el camino, ¿no es cierto? Es decir, ha dejado desde la espalda al mundo espiritual o al mundo etérico, ¿no es cierto? Y se ha, digamos, enrolado detrás de un camino que tiene que ver fundamentalmente con el materialismo. Es decir, que eso ha hecho que, de alguna manera, la humanidad, si se quiere, ha perdido el tiempo o ha retardado su tiempo de evolución. En consecuencia, ¿por qué? Y cómo se manifiesta, o sea, acá tenemos que aclarar algo, ¿no es cierto? Cómo se logra que la evolución humana, ¿no es cierto?, se manifieste en el planeta Tierra. La evolución humana se manifiesta a través de aplicar la ley del amor. Es decir, la ley del amor es aquella ley donde todos somos hermanos, por ser hijos de un mismo padre, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos que respetar la naturaleza, ¿no es cierto?, porque es la casa donde vivimos, ¿no es cierto? Y nosotros, en los últimos años, hemos hecho todo lo contrario. Es decir, es una lucha de hermanos contra hermanos, región contra región, países poderosos contra países menos pobres, países pobres. Se ha contaminado profundamente el planeta a través, en aras de una pseudo evolución, ¿no es cierto?, en aras de una pseudo mejor vida. Y bueno, todo ese tipo de cosas ha ido haciendo que la ley del amor o el orden divino no se manifieste en el planeta. Pero claro, hay un tiempo determinado en el cual el cosmos no se va a esperar, no está esperando, pero eso se está terminando. Entonces, están pasando cosas, están pasando cosas que tienen que ver con que la humanidad, ¿no es cierto?, se sintonice con esta situación. Entonces, desde la parte externa, digamos, del aspecto físico, es decir, todo el plano etérico que de alguna manera está observando lo que nosotros a nivel tridimensional estamos haciendo, están generando condiciones para que ese proceso se desmaterialice, para que ese proceso, ¿no es cierto?, de reemplazar la palabra yo por el nosotros, ¿no es cierto?, dentro de los humanos, se concrete. Y bueno, son muchas las formas que están surgiendo. En general, se utilizan muchas profecías. Siempre hay algún vidente, agorero, o como querramos llamarle, que en algún momento ha recibido determinada información. Nostredamus, Solari Parravicini, son personas, ¿no es cierto?, que han tenido el don de poder captar cierta información que se nos fue dando a la humanidad para que la humanidad tomase conciencia del camino en el cual se estaban metiendo. Entonces, ¿qué pasa? Las profecías no necesariamente tienen que producirse. Las profecías son alertas, son avisos que desde el plano astral nos están indicando, es decir, señores, si ustedes no cambian el rumbo puede pasar tal o cual cosa, ¿no es cierto?, y bueno, alguna cosa se han dado, otras no se han dado. O sea, muchas veces he escuchado muchas oportunidades, dice que no, que las profecías no son válidas, o las profecías es un cuento chino, ¿no es cierto?, y en rigor de verdad es lo que acabo decirle, es decir, por lo menos esa es mi verdad, ¿no es cierto?, que las profecías están hechas para, como aviso, como alerta, es decir, es decir a todo aquel que la reciba, señor, cambie de rumbo. Porque del otro lado, o sea, los seres que están viendo lo que estamos haciendo nosotros, ¿no es cierto?, están viendo que por ahí estamos haciendo las cosas mal, también, también se han ido enviando personajes, ¿no es cierto?, a través del tiempo que han ido marcando senderos, ¿no es cierto?, a partir del año 53 aproximadamente, ¿no es cierto?, después que termina la Segunda Guerra Mundial estaba la perspectiva de una Tercera Guerra Mundial, donde la Tercera Guerra Mundial iba a ser una cosa mucho más cruenta que las anteriores, por el hecho de que se incorporaba la energía atómica, y que a consecuencia de eso, si se estallaba esa Tercera Guerra Mundial que se vislumbraba en esos momentos, ¿no es cierto?, podía llegar a atomizarse el planeta, es decir, hacer que nuestro planeta se destruyera totalmente, se autodestruyera, y allí íbamos a tener un problema muy serio, ¿no es cierto?, o sea, aparte de que se iba a extinguir la raza humana del planeta, ¿no es cierto?, íbamos a generar un gran desequilibrio en el Sistema Solar, porque tenemos que partir de la base, que nuestro Sistema Solar es un sistema perfecto, donde actúan varios cuerpos celestes, que llamamos planetas, satélites, estrellas, etc., estrellas, una sola que es el Sol, por supuesto, y demás, donde hay una interacción de fuerzas, donde cada uno de los componentes interactúan entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestro planeta, por razones nuestras, por razones de los humanos, se destruía, se iba a armar un gran desequilibrio, ¿no es cierto?, en cuanto al equilibrio solar, o sea, del Sistema Solar, y en consecuencia, si nuestro Sistema Solar se desequilibraba, porque eso iba a pasar, y las consecuencias son impensables, porque si desaparecía la Tierra del lugar que está ocupando en este momento el Sistema Solar, se iba a generar un desequilibrio de fuerzas tan grande, que el sistema se rompió por completo, o sea, las cosas que llevó millones de años establecerse un equilibrio, para que cada cual ocupe el lugar que ocupa, ¿no es cierto?, y tenga una velocidad de rotación determinada, una velocidad de giro, etc., 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 ¿no es cierto?, al desaparecer un cuerpo dentro del sistema, automáticamente esa fuerza se rompe, ¿no es cierto?, como un engranaje que falta, digamos. Exacto, iba a producirse una reacción en cadena, entonces, por decir una pavada, a lo mejor una barbaridad, pero a lo mejor el hecho de que la Tierra desapareciera del medio iba a hacer que Júpiter sea atraída hacia el Sol, y viceversa, y eso generaba toda una situación, un desequilibrio tan grande, ¿no es cierto?, que el Sistema Solar se iba a desequilibrar. Si nosotros partimos de la base, que el Sistema Solar nuestro es parte de otros sistemas solares, que a su vez la sumatoria de los distintos sistemas solares forman la galaxia, ¿no es cierto?, entonces imagínense todo el desorden que se iba a armar, simplemente porque por 10, 20, o 15, o 100 locos se le ocurrió tirarse bombas atómicas. Bueno, ante esa perspectiva, ¿no es cierto?, ¿qué pasó?, ¿qué dijeron aquellos que están mirando lo que hacemos nosotros? A estos tipos hay que cambiarle el rumbo. Entonces, a partir de ese momento, a partir de los años 50, 50 y pico, empezaron a llegar almas, a encarnar almas que venían con un objetivo muy claro, venían y vienen, con un objetivo bien claro, ¿no es cierto?, el objetivo de esas almas es romper todas las actividades que tiene la raza humana, ¿no es cierto?, donde se altere la ley del amor, donde se rompa el orden divino. Y esos seres hoy los llamamos niños índigos, que ya no son niños, que son hombres y mujeres que están ocupando cargos o funciones en distintas actividades que tiene el hombre de todo el mundo. Y estos seres, como es que los hemos llamado niños índigos, vienen a cumplir esa misión, es decir, ¿hacer qué?, romper todo aquello que atente contra la ley del amor, ¿no es cierto?, ya sea en cualquier función, en entidades religiosas, políticas, sociales, son seres que, y son fáciles de detectar, porque en el lugar donde ellos están se notan, porque tienen un perfil muy característico, ¿no es cierto?, primero son sumamente inteligentes, tienen principios muy arraigados, muy profundos, donde ellos están transmitiendo, ¿no es cierto?, estos mensajes. Y además, y tienen una defensa del ser humano, o sea, la ley del amor y una defensa de los seres, los subreinos y los reinos inferiores, ya sea el reino animal, el reino vegetal, ¿no es cierto?, el medio ambiente, o sea, trabajan para restablecer, ¿no es cierto?, el equilibrio. Y estos seres parecen que son islas, pero nada que ver con eso, es decir, son seres que están trabajando en distintos lugares, han llegado a hogares donde le han, de alguna manera, creado las condiciones para que se puedan desarrollar, y hoy están trabajando en distintos lugares, son gente que tiene 30, 40, 50 años, y algunos tienen, están cambiando pañales todavía, ¿no es cierto?, a construir, es decir, son seres pensantes, más, digamos, como retraídos, y vienen a construir la futura sociedad, y son lo que hemos llamado niños cristal, ¿no es cierto?, en el libro que, en el cual vos mencionabas, está explicado en detalle. Y por último, a fines del año 2008, principios del 2009, hay una oleada, en poco tiempo, de seres ya que, de cuya alma pertenece a lo que se denominan maestros ascendidos. Maestros ascendidos son seres que han alcanzado la mayor número de encarnaciones en este bendito planeta, y han trabajado profundamente para lograr su máxima evolución a nivel álmico, y hoy en día están trabajando en el plano, en los planos más altos del medio astral, ¿no es cierto?, podríamos decir que como ejemplo máximo, ¿no es cierto?, dentro de este linaje está el Maestro Jesús, y estos seres que se han denominado, se llaman niños diamantes, ¿no es cierto?, han sido poco tiempo, o sea, más o menos en el orden de 3 o 4 meses han estado llegando al planeta, que hoy son bebés todavía, ¿no es cierto?, pero que la sola presencia de ellos en el planeta han elevado la vibración, ¿no es cierto?, la vibración álmica de los que estamos aquí. En síntesis, ¿no es cierto?, hay toda una cuestión que hace que, digamos, que en un tiempo, yo no sé si será el 21 del 2012, el 2015, el 2100, es muy difícil poder precisar una fecha, ¿no es cierto?, esto, yo para mí, mi punto de vista, estas fechas están dadas como, de alguna manera, como tentativas, como para que la gente recapacite y cambie de actitud, pero lo que sí es un hecho concreto, es que a través de todos estos cambios que se han ido dando, más otras cosas que están pasando, ¿no es cierto?, es lograr que la media vibracional del alma de todos los seres encarnados, ¿no es cierto?, o sea, todos aquellos que estamos en este plano, vibremos en una frecuencia más alta, y como consecuencia de aumentar la frecuencia vibracional, ¿no es cierto?, nuestro planeta va a aumentar, va a crecer en cuanto a su derrotero, se va a concretar su evolución prevista, ¿no es cierto?, y ahí se va a cumplir el mandato que el cosmos tiene previsto para la Tierra y la Tierra que tiene que ser coherente con el pasa, estar coherente con el resto, ¿no es cierto?, todo esto llega, todas estas conclusiones que nos estás compartiendo, llega a través de todo un trabajo de contacto que has tenido, o esto es información que has recibido personalmente, no, no, esto surge, digamos, esto que he narrado acá, de alguna manera está, con más detalle, está explicado en el libro, ¿no es cierto?, que vos tenés en tus manos en este momento, y lo del libro surge en el año 2004, yo en una mañana, en la etapa que estamos entre dormidos y despiertos, ¿no es cierto?, cuando uno empieza a tomar conciencia que está vivo, siento la presencia de alguien, alguien que me está mirando, alguien sigue y te acerca a mí, pero yo no lo veo, solo siento su presencia, y en paralelo que siento su presencia, me deja un mensaje, y desaparece, yo el mensaje que fue fracciones de segundo o minuto, no sé, fue una cosa muy corta, en la información había cosas que para mí eran conocidas, y otras que eran totalmente nuevas, o sea, por lo inesperado, por lo pronto, por lo breve, bueno, me levanté, me lavé la cara, y me quedé pensando, y lo tomé como un sueño, si bien me quedé pensando, digo, porque pucha, pero esto yo nunca lo había pensado, o esto nunca lo había escuchado, bueno, y el mensaje hablaba de la creación del universo, cómo se había formado, y si bien yo tengo una formación académica, soy ingeniero en profesión, pero nunca se me ha dado por pensar estas cosas, porque bueno, mi profesión estuvo orientada hacia otro rumbo, y no sé yo, nunca tuve, tampoco despertó interés saber cómo se formó el mundo, y entonces, o sea, nuestro mundo y los demás, así que, y ahí se me da una explicación, que parecía lógica, bueno, agarré y lo tomé con naturalidad, me lavé la cara, y me metí en mis tareas cotidianas, y me olvidé el tema, al otro día, en las mismas circunstancias, es decir, en el momento en que yo me estaba despertando, siento la presencia del ser nuevamente, y me transmite otro mensaje, que era la continuación del anterior, claro, ahí ya me dejó preocupado, digo, esto, acá hay alguna historia, digo, qué pasa detrás de todo esto, y más te digo, era una continuación con las mismas condiciones, algunas cosas las había, otras eran totalmente nuevas para mí, y ahí me quedé pensando, digo, qué pasará con esto, bueno, qué sé yo, lo dejé pasar, al tercer día, en la misma circunstancia, vuelve a pasar lo mismo, bueno, ahí ya cuando ya me levanté, ya dije, estoy muy, o estoy muy loco, digo, algo está pasando, acá hay una historia, de la cual yo soy parte, y no sé, qué tengo que ver con todo esto. ¿Y eran como capítulos? Eran como capítulos, exactamente, porque eran informaciones que me iban dando, que tenía en continuación de lo anterior, que es más de lo anterior, por ahí hay cosas que ya me había olvidado. Raúl, ¿y vos tomabas nota todos los días? No, 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 porque, digamos que era, internamente sentía como una negación hacia esto, porque tenía, digo, pero, de al momento me parecía que, que sí, que era algo extraordinario que estaba pasando, que salía de lo común, que yo tenía algo que ver con todo eso, y de al momento le quitaba importancia, ¿no es cierto?, era la lucha del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, ¿no es cierto?, el hemisferio derecho decía, está todo bien, el hemisferio izquierdo decía, esto es una pavada, no se olviden que yo tengo una formación académica donde nos esquematizan, ¿no es cierto?, decir, uno de la facultad, ¿no es cierto?, sale con conceptos, ¿no es cierto?, y normalmente uno lo que hace en su vida, un ingeniero mira algo y lo califica y lo cantifica de acuerdo a la información que tiene, yo estoy mirando este par de anteojos que tengo en mi mano en este momento, y bueno, y yo lo miro y sé que tú tienes vidrio, tienes bla bla bla, lo califique, lo cuantifique y me quedé tranquilo, pero si vos delante tuyo, con esa concepción filosófica o mental, ¿no es cierto?, tenés algo donde todos tus conocimientos y todos tus reservas no te sirven para nada, y bueno, es como que hay un antagonismo, ¿no es cierto?, claro, hay una lucha, entonces, por eso te digo, a mí era el tercer día que me pasaba, entonces internamente vi una lucha, digo, bueno, de última digo, si yo soy parte de la historia, en algún momento se irá a definir algo, irá a pasar algo, ¿no es cierto?, bueno, el tema es que, lo que sí les puedo asegurar que la noche del tercer día, me acosté pensando que pasará mañana, porque ya, después de tres días ya no había duda de que, y bueno, realmente, el cuarto día y vuelve a pasar exactamente lo mismo, aparece el ser, o sea, aparece, siento la presencia del ser, ¿no es cierto?, ya uno ya estaba un poco más atento, me deja el mensaje y desaparece, así se dio durante siete días. ¿Es más vívido que un sueño? Absolutamente, absolutamente, no, no, o sea, vos sentís que te llega el pensamiento y es como podríamos haber como un chip, ¿no es cierto?, es decir, una cosa pequeña, hay muchísima información, es decir, vos sentís que algo se instala en tu cabeza y se empieza a abrir y empiezan a surgir las cosas, porque el instante de transferencia del conocimiento es fracción de segundo, yo siento la presencia del ser, se instaló algo en mi mente y mi mente empieza a decodificar lo que recibió y es tanto, tanto, ¿viste?, que claro, ¿viste?, bueno, el tema es que vino la cuarta noche, vino la, perdón, la cuarta mañana, la quinta mañana, siete mañana en total, la última mañana el ser me deja la última información y me dice esta es la última vez que te visito de esta manera, yo hasta ese momento había tenido una actitud pasiva, es decir, recibía, me asombraba, ¿no es cierto?, me terminaba de despertar y, bueno, ¿qué pasa con esto?, entonces cuando el ser me dice esta es la última vez que te visito de esta manera, le pregunto, ¿y esto para qué?, tenés que escribir un libro, me dice, digo, pero yo escribí un libro, yo no soy ni poeta, ni literato, ni como es, ni escritor, además, digo, mi formación académica de ingeniero, digo, yo, yo, yo digo, de ahí, además sobre estos temas hay otros que han escrito con mucho más profundidad de lo cual lo puedo hacer yo y por lo tanto, y con mucho más autoridad, entonces, este, no sé, digo, dice, no sé, precisamente, dice, por tu formación académica y por haber estudiado siempre, haber estado vinculado con el mundo esotérico, la divinidad te ha elegido para que vos transmitas estos conocimientos, digo, sí, digo, pero ¿cómo me voy a acordar de todo esto?, dice, tú no te preocupes, el día que tú decidas escribir, nosotros te vamos a asistir, dice, ¿aceptas el desafío?, digo, bueno, digo, planteo de esta manera, sí, también lo acepto, y se cortó la comunicación, cuando me levanté, no se pueden imaginar lo que era mi cabeza, ¿qué vas a hacer?, vos vas a escribir un libro, pero ¿quién sos?, ¿qué vas a escribir vos?, pero bueno, una serie de cosas, no, pero esto, ¿qué?, bueno, realmente hubo un antagonismo entre el hemisferio izquierdo y el derecho muy profundo, llego hasta un punto donde, para tranquilizarme, digamos, bueno, si tengo que escribir ya llegará el momento, por ahora no me voy a preocupar, y así hice, realmente, pasaron unos meses, como a los seis meses, vi un amigo, claro, algo me andaba dando vuelta por la cabeza, ¿no es cierto?, había algo ahí que andaba dando vuelta por la cabeza, pero no, no, no sentía la necesidad de escribir, no estaba convencido que tenía que escribir, bueno, cuando llega esos seis meses y vi un amigo también que anda en el camino espiritual, alguien acá conocido de capilla, que no lo menciono por reservar su identidad, porque bueno, está autorizado por él para mencionarlo, en el libro lo llamo Miguel, pero no se llama Miguel, como para poner el nombre de alguien, ¿no es cierto?, le digo, Miguel, vos sabés que hace un tiempo atrás me pasó esto y esto, y me dice, ponete a escribir, me dice, digo, ¿sabés qué pasa Miguel?, yo no me veo, yo no siento que tenga que escribir, además digo, la computadora la tengo embalada, digo, no sé, y le cambié de tema porque no quería seguir hablando del tema, bueno, hablamos de otras cosas, empezó a pasar el tiempo y junto con el tiempo me olvidé totalmente del compromiso, pasaron dos años, o sea, yo lo que les comenté fue en el 2004, y en el 2006, en mayo precisamente del 2006, un domingo viene otro amigo, o sea, unos días previos al domingo, me dice, Raúl, mira, el domingo va a haber una hostería de acá de Capilla del Monte, va a llegar una señora que tiene el don de la evidencia y que dice que en determinados momentos del día recibe mensajes de Jesús que se los transmite a aquellos que tienen al lado, o sea, mensajes para determinadas personas, dice, ¿queréis a verla? Era un domingo, en mayo, que en el complejo prácticamente no hay gente, le digo, bueno, bárbaro, a las 3 de la tarde, bueno, el domingo a las 3 de la tarde, mi amigo, mi mujer y yo, fuimos a la hostería esta, esto es una hostería muy conocida acá de Capilla del Monte también, que preservo su nombre porque no tengo su autorización para mencionarlo, lo que sí les puedo decir es que cuando llegamos vienen como 150 personas, digo, a la mierda, yo no tenía ni idea de quién era esta mujer, pero se ve que, digo, claro, yo me sorprende tanta gente que había esperándola, bueno, lo primero nos pasaron un video donde en la sala, en el lobby del lugar, nos mostraron un video donde se relataban cómo se había iniciado esta mujer en estas cosas, los éxitos, los logros que había obtenido y qué sé yo, bueno, después de unos 15 o 20 minutos, media hora de video, apareció ella vestida de blanco, ¿no es cierto?, un ser tipo angelical, ¿no?, ojo claro, rubia, ¿no es cierto?, todo y camina con un andar pausado, ¿no es cierto?, y cada uno que pasaba al lado te miraba como si tuviera un escáner, ¿no es cierto?, como si podía ver tu alma, ¿no?, y te sonreía muy tenuamente, ¿no es cierto?, bueno, terminó toda la historia, todos al patio, ella iba a recibir a uno por uno y nos iba a dar el mensaje que Jesús tenía para cada uno de nosotros, ustedes están dentro del partido tendrán que ver qué hizo con el libro, ahora viene el filo, entonces, bueno, hubo que hacer como ese dentro de la sala, de perdón, del patio, ¿no es cierto?, porque no estábamos todos los que estábamos así, formamos ese, ¿no es cierto?, así, y bueno, y ella se puso en lugar e iba recibiendo uno por uno, te abrazaba y te susurraba en el oído el mensaje que Jesús tenía para cada uno de nosotros, a mí, por ahí, por mitad de cola, me toca, ¿no es cierto?, me abraza y me dice, Jesús te dice que debes calmar tu ansiedad para poder utilizar menos energía y que tus mensajes sean más claros, y además te recuerda que no te olvides de tu misión, cuando esta mujer me dice, no te olvides de tu misión, que teóricamente era un mensaje que Jesús tenía para mí, vino a mi mente el libro, habían pasado dos años, yo me había olvidado totalmente del libro, para mí era, ni en los menores rincones de mi mente estaba presente el libro, ¿no es cierto?, y cuando esta mujer me dice, no te olvides de tu misión, para mí fue un disparador y me pasó algo, o sea, sentí un sentimiento de culpa porque había asumido un compromiso y no lo había cumplido, ¿no es cierto?, entonces para mí fue un gran cargo de conciencia, ¿no?, bueno, así que lo primero que hice es el lunes siguiente del domingo, fui y compré un cuaderno y me senté en este lugar donde estamos hablando nosotros, ¿no es cierto?, y dije, bueno, señores, quienes sean, acá estoy, ¿qué es lo que tengo que hacer?, y ahí el milagro se produjo. ¿El milagro cuál fue?, agarré mi lapicera, el cuaderno que había comprado y empecé a escribir, no sabía que iba a escribir porque no tenía ni idea de que iba a escribir, solo le puedo decir que empecé a escribir, a desarrollar temas, ¿no es cierto?, empezando por el principio y era la información, era tanta la información que me llegaba, que yo no podía plasmar en el cuaderno todo lo que me llegaba, ¿no es cierto?, y escribía y escribía y escribía, ¿no es cierto?, y era notable que eso se hacía por espacios capaz 15 minutos, 20 minutos, media hora, 5 minutos, o sea, les quiero decir con esto que el libro no salió de una, yo en el libro, para escribir el libro me tomé 3 años, o sea, en distintos momentos, incluso les digo más, había meses que no escribía ni un renglón, pero por ahí surgía algo y me tenía que sentar a escribir y era notable que yo escribía, luego yo, que terminaba, que se terminaba la conexión, porque era como una conexión en esos momentos, ¿no es cierto?, le dije, ah, otra cosa importante, mi cabeza quemaba después de todo eso, ¿no?, esto acá era como si te tiran una pava con agua caliente, ¿no es cierto?, la parte superior de la cabeza era una cosa que me quemaba, ¿no es cierto?, y bueno, entonces, yo tomaba lo que había escrito, lo leía, y no podía creer que yo había escrito eso, porque se usaban términos que yo normalmente no uso, se decían cosas que yo no tenía ni idea, y era notable, y yo desarrollaba un tema, ¿no es cierto?, un capítulo, y después vos me venías y decís, Mario, me venías Mario y decís, pero Raúl, ¿con qué vas a seguir?, no tengo ni idea, o sea, solo me llegaba la información cuando se terminaba un capítulo y empezaba otro, es más, yo empezaba a desarrollar un tema, y no sabía por qué tenía que escribir sobre ese tema, o sea, se iba desarrollando todo sobre la marcha, así que, y en marzo del 2009 termine, hay un hecho muy puntual, hay un capítulo que dice, dones, hábitos y virtudes, ¿no es cierto?, a mí me llega que tengo que escribir un capítulo sobre dones, hábitos y virtudes, y yo escribía, creo que lo había escrito en tres o cuatro oportunidades, o sea, se hizo en tres o cuatro momentos, ¿no es cierto?, y cuando iba por la mitad, pongámoslo, en el capítulo, yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver los dones con las virtudes y los hábitos?, y bueno, yo llegué al momento por el cual, porque yo escribía hábitos, y bueno, y venía todo un desarrollo de por qué los hábitos, todo un desarrollo de las virtudes, todo un desarrollo del porqué de los dones, ¿no es cierto?, y yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?, y cuando termino de escribir de uno de los tres puntos, ¿no es cierto?, que era el último, aparece el porqué, y el porqué cuál era, que si nosotros tomamos como hábito la práctica de la virtud, el, no, mejor dicho, dice, no me acuerdo, esto lo escribí yo, pero no lo escribí yo, si ponemos en práctica, tomamos como hábito la puesta en práctica, de las, mirá, léelo ahí, porque la verdad es que no me acuerdo, vos sabés que para mí es increíble, porque esto tiene mi nombre este libro, pero yo lo leo porque yo me informo del libro, el capítulo 17, claro, fijate que en la última parte, como hábito la práctica de la virtud, y aplicando los dones que cada uno tiene, la convivencia humana y su relación con la naturaleza, resultaría una tarea perfecta. Y yo me quedé asombrado. Ese sería el pegamento que... De los tres, claro, el ensamble de las tres alternativas, es decir, las dones, los hábitos y las virtudes, ¿no es cierto?, y como vos fijaste que yo no me acuerdo de eso, si yo no lo leo, porque, bueno, yo digo, en la última parte del libro digo que yo no me siento, no espero ni elogios ni retribuciones, yo simplemente he sido un instrumento para esto, ¿no es cierto?, y por eso es que el libro se vende y no se regala, salvo honrosas excepciones, hay gente que no lo puede pagar y se lo regala el libro, por supuesto, pero la idea es que este libro se tiene que multiplicar, y como esto ha habido un esfuerzo personal, desde el punto de vista económico, y de otra gente que ha creído en esto, ¿no es cierto?, entonces yo tengo la responsabilidad de multiplicarlo, para que este libro, hoy está en capilla, pero este libro tiene que llegar a todos lados, incluso en algún momento lo subiremos a internet también, para que llegue a todo el mundo, ¿no es cierto?, como dice en el capítulo preliminar, esto no pretende ser la verdad, la absoluta, esto es una parte de la verdad, la verdad absoluta es Dios o el creador, el universo, ¿no es cierto?, como querramos llamarle, pero esto es una parte de la verdad, y habrá gente que, bueno, que se identifica con esta verdad, y es maravilloso, y habrá gente que opina totalmente lo contrario, y también es maravilloso, ¿no es cierto?, porque esto es lo fantástico que tiene nuestra existencia, es decir, la diversidad, pero fundamentalmente es, si logramos, como hablamos antes, que a través de este libro actúe como disparador, para que cada uno de nosotros logremos alcanzar esa famosa panacea, que es la felicidad, ¿no es cierto?, ya sea enrolándose o estando detrás de esta propuesta, o una apuesta totalmente opuesta, pero sin que esa propuesta no sea en desmedro de nadie, y es maravilloso, o sea, el trabajo de la luz se está cristalizando en el planeta, que es lo que necesitamos para que nuestro planeta logre subir de plano, es decir, evolucionar, ¿no es cierto?, hacia la armonía que el cosmos tiene previsto para nosotros, los seres humanos. Gracias por ver el video.